Música Y a ver que levante la mano toda la gente del Carmen Toda la gente que está acompañando al Carmen Eso Música Fuerte la porra eso es todo Como se están despidiendo de esta manera Los mimos tan alegres Estos se quedan en el recuerdo Para todos nosotros Y a ver el último grito de los mimos Eso es todo Hasta la próxima Muchas gracias Y ahora continuamos con nuestro siguiente barrio ¿Verdad? Ella viene entrando Xaltipa ¿Verdad? Y a ver en lo que llega a Xaltipa Dónde está toda la gente que nos acompaña Del estado de Puebla Que levante la mano todos los poblanos Bienvenidos 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 Que levante la mano toda la gente de México Eso Bienvenidos a toda la gente de México Que nos está acompañando Hay gente de Veracruz Que levante la mano los de Veracruz Aquí están ¿Verdad? Eso Bienvenidos a todos los veracruzanos Y a toda la gente que nos acompaña De los diferentes estados Bienvenidos Ahí está su casa A Anfitriona Pásensela bien Que se diviertan Y muy buenas noches Y a alguien de Xaltipa ¡Verdad! P Вы ¡Verdad! Música